La calle Mazó, frente al Parque Central Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Manzanillo, fue el espacio donde se desarrolló el acto provincial de apertura de la Semana de Protección contra Incendios. En este sentido se pronunció Mariela García Gregorich, miembro del Comité Municipal del Partido, al tiempo que el mayor José Miguel Vega Santana, jefe del Comando de Bomberos de Manzanillo, destacó la disponibilidad y preparación de estos hombres en la reducción de desastres e incendios. Tenemos el orgullo de los manzanilleros de haber sido seleccionados como sede del acto central provincial, génesis de lo que serán jornadas de amplio aprovechamiento para la preparación de cada una de las entidades en la aplicación de los planes de emergencia, capacitación de las brigadas de protección contra incendios, que solo pueden tener como resultado la disminución de los riesgos en cada uno de los objetivos. Jornada que además estará matizada por ejercicios prácticos donde se vinculen las brigadas contra incendios y las fuerzas profesionales del Comando de Bomberos. La ocasión fue propicia para el reconocimiento a empresas destacadas en la prevención de incendios como Etexa, la UEBET Eléctrica y la empresa de Encomer. Un ejercicio demostrativo por parte del Comando de Bomberos, miembros de la Asociación de Bomberos y pioneros del Círculo de Interés sellaron la apertura de la 56 edición de la Jornada de Prevención y Protección contra Incendios. Renier Oliveira y Virgen Mustelier, en directo.